Hey baby, los nos envío, viva mi alma —¡Viva, viva! Vamos pa' en casa, ¡vámonos pa' casa! Decídete girar, tú y como estás red y cuántaslas tú diles pensé Contenzión, vamos a pasar la vida, no se usted, no hay 1950 Decídete girar, tú y como estás red y cuántas tú diles pensé Es con tu me creen, vamos a pasarla bien, yo te vas a hacer feliz y me la guiaste Me miraste, me ganaste, me ganaste, me ganaste, cuando a mí me peleaste Cuando no se me haces, me ganaste, cuando a bandolera contigo te guiaste Súmate que te quedas, si no me botas en los manos te quedaste Vaya bordo escombo, te voy a tomar carete Vaya bordo escombo, te voy a tomar carete Vamos a pasarla bien, yo te vas a arrepentir, ven vámonos Ven vámonos, oye, oye, súmate que te quedas Súmate que te quedas Y si te vayo, vayo, duro te recrayo Vaya bordo escombo, hasta que canse el gallo Vaya bordo escombo, muéllete los sabios, mi del cambio Y si te vayo, vayo, duro te recrayo Vaya bordo escombo, hasta que canse el gallo Vaya bordo escombo, hasta que canse el gallo Vaya bordo de los sabios, mi del cambio Oye, baja pa casa, dime dame Toma avise Ahí, ahí, baja pa casa Vaya Bordo escombo Oye, ya tú sabes Pues si tú te ganas otra vez Dengan el miemplon